A esta hora es noticia la búsqueda que realizan las autoridades de policía Magdalena de los responsables del doble homicidio del que fue víctima un administrador de finca y su empleado en hechos ocurridos en el municipio de Ciénaga, más exactamente en su zona rural. Según las autoridades, las dos víctimas se dirigían hacia su finca en una motocicleta cuando fueron ultimados a bala. Murieron de manera inmediata y un parcelero fue el que dio aviso a las autoridades. No se conocía que tenían amenazas en su contra, pero las autoridades aseguran que en esta zona del departamento de Magdalena actúan diferentes grupos al margen de la ley.